La cámara H4SL optimiza las transmisiones de video en tiempo real, con lo que se reducen los requisitos de ancho de banda y almacenamiento al tiempo que se conserva la nitidez y el nivel de detalle de las imágenes. Con 3 megapíxeles de resolución y la tecnología LightCatcher, proporciona buena imagen en condiciones de poca iluminación. Además, cuenta con HDSM SmartCode de Avigilon para reducir los requisitos de ancho de banda y almacenamiento. La línea de cámaras H4SL cuenta con un diseño modular de fácil instalación. Integrada en la plataforma H4, combina tecnologías patentadas LightCatcher y rango dinámico amplio para proporcionar una calidad de imagen excepcional en condiciones de iluminación complejas. Con las tecnologías HDSM SmartCode y de modo escena inactiva, la cámara H4SL se integra con el software de gestión de videos Avigilon Control Center y es conforme con ONVIF para una integración con un BMS de terceros.